No sé cómo pasó Todo cambió De repente miré Y estaba solo en la habitación Sin decirme se fue Sin darme una explicación Solo una carta dejó Diciendo que nuestro amor terminó Y ahora canto triste aquí Es que no sé cómo seguir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve por favor Dime qué hice mal Me estoy muriendo sin tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve por favor Dime qué hice mal Me estoy muriendo sin tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé cómo pasó Todo cambió Todo cambió De repente miré Y estaba solo en la habitación Sin decirme Sin decirme se fue Sin darme una explicación Sin darme una explicación Solo una carta Solo una carta dejó Diciendo que nuestro amor terminó Y ahora canto Y ahora canto triste aquí Es que no sé cómo seguir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve por favor Dime qué hice mal Me estoy muriendo sin tu amor ¿Dónde estás? Vuelve por favor Por favor Dime qué hice mal Me estoy muriendo sin tu amor Me estoy muriendo sin tu amor ¿Dónde estás? Me estoy muriendo sin tu amor ¿Dónde estás? Lo этом te hace mal ¿Dónde estás? Si vamos a ti ¿Dónde estás? Todas las noches ¿Dónde estás? Pues es que te qu啊 No te acabas Entreses Me estoy muriendo sin tu amor ¿Dónde estás? Gracias por ver el video.